Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. En el epicentro del misterio, donde ayer hablaba nuestro compañero Juan G. Vallejo para celebrar los cinco años de Milenio 3. Los cinco años de compañía, de misterio, de búsqueda y sobre todo de sorpresa y de humildad ante eso que llamamos misterio. Como cuando comenzamos no teníamos doble misión, no había Milenio 3 de los sábados, aprovecho para toda esa gente que se une ahora. Toda esa gente que mira al cosmos o se sumerge en la magia de la radio. Toda esa gente que está unida por ese hilo de voz que es Milenio 3. A todos, felicidades amigos. Gracias por hacer cumplir este sueño a este equipo de soñadores. Gracias y un fortísimo abrazo. Noel Calero que nos pone en este momento emocionante para nosotros ese oxígeno que siempre nos dais con vuestras propuestas, vuestros comentarios, vuestras críticas. También, como no, vuestros temas, vuestras pistas y claves que a veces acaban, como va a pasar esta noche, con elementos dignos de ser escuchados. Y me explico. Os hago el menú, como siempre, muy rapidito para intentar plantear, para proponeros que os quedéis con nosotros en esta noche tan importante. Por ejemplo, vamos a hablar de un premio Nobel español, no tenemos muchos, por desgracia, científico, descubridor de algunos de los enigmas del cerebro, pero veréis. La historia es apasionante. Yo estoy maravillado porque ya me he deslizado algunos datos el invitado que vamos a tener, todo un erudito, un buen amigo, un sabio, Javier Coria, que ya alguna vez ha paseado por Milenio y Tres contando algunas biografías. La cara oscura, pero oscura no quiere decir macabra, sino oscura quiere decir poco conocida de Ramón y Cajal. Don Santiago Ramón y Cajal, ni más ni menos. ¿Sabéis que era un fanático del espiritismo? ¿Sabéis que participó en sesiones espíritas? ¿Sabéis que conoció a médiums, algunos fraudulentos y otros que parecían tener o poseer facultades realmente extrasensoriales? Ya está bien de decir que premios Nobel extranjeros se interesaron por la parapsicología y se mencionan los nombres de siempre, no. Santiago, Ramón y Cajal. Sin embargo, sus biógrafos pues apenas han prestado atención, como si fuera vergonzoso que un premio Nobel, ni más ni menos, fuese un apasionado del misterio. Pero es más, el amigo Javier Coria me ha prometido algo, algo sobre un manuscrito, el manuscrito Cajal, un documento desaparecido donde quizá el gran genio explicó todo lo que conocía del más allá. Y del más allá, queridos amigos, vamos a hablar con un tema que me tiene sobrecogido. Carmen adelantaba la noticia hace un par de semanas en Colombia, una niña muerto, una niña de 12 años, puedo adelantar el nombre, Laura Jimena Olave, 12 años, después de practicar la ouija. El caso Vallecas, el célebre caso Vallecas que tantas veces hemos comentado o ha surgido, donde una niña muere con convulsiones después de practicar la ouija delante de su familia, ha vuelto a reproducirse, de manera casi casi milimétrica. Nuestro compañero Norberto Vallejo ha entrevistado a la familia y lo más importante, esto no ocurre todos los días amigos, ha entrevistado a los médicos que tuvieron esa niña muerta en su camilla, que la examinaron, la ouija una vez más, mortal. Y hablaremos de cosas, bueno, pues realmente sensacionales. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Argentina en torno a nuevas mutilaciones de ganado. Los amigos de Argentina nos han escrito mucho a través de las vías de contacto. Nos hablaban de que en el año 2002 aparecieron miles de cabezas de ganado con cortes perfectos, con los ojos extraídos, incluso con extraños símbolos, extirpaciones que parecían propias de equipos quirúrgicos, pero no había huellas, no había pisadas, no había rodadas de coches, ocurría en lugares inhóspitos. Y la ciencia, entre comillas, o quién sabe, dijeron, o dijo, que era un ratón, el ratón nocicudo. Es raro, porque el ratón, abundantísimo, pues se había empachado y no había vuelto a atacar. Y de repente han vuelto los casos. Han vuelto de la misma forma. Esta noche vamos a conocer una historia de más romántica. Una madre y una hija, que en un vehículo vagan por las zonas de La Pampa y otros puntos del país, buscando documentos, algunos sorprendentes, luces, torres de alta tensión, y de nuevo, animales mutilados de forma extraña. ¿Os apetece conocer ese interesante cóctel? Vamos a hacerlo esta noche. Todos y mucho más con nuestras secciones, vuestras secciones predilectas. Creo que estamos todos... Alberto Granados, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas madrugadas. Con un sinfín de documentos, de papeles, de historias, de notas, y, ¿por qué no? Quizá esta noche también surge al debate. Carmen Porter, buenas noches. Buenas madrugadas. Vaya la que se montó la semana pasada con el debate sobre 42 días, el estudio forense de Jesús. Jesús, quizá el argumento de la ouija pueda servirnos para entrar también en otro debate. Parece mentira, pero vamos a poder escuchar en unos minutos a esos médicos y a esos familiares, y parece que Norberto Vallejo, nuestro compañero en Colombia, lo ha pasado muy mal entrevistando a la gente. Se ha metido en un mundo extraño, porque parece que a la niña de 12 años le habían practicado exorcismos. Suele ocurrir cuando no se sabe lo que pasa, y cuando ha habido de por medio este mal llamado juego de la ouija, que se acuda a realizar exorcismos a esta niña. Creo, por las noticias que dábamos en un principio, que además fue un sacerdote católico el que realizó esos ritos, y que saliendo ella del hospital, iba en dirección de nuevo a visitar a este sacerdote, para que intentara expulsar esos supuestos espíritus que tenía en el cuerpo, pero antes de llegar murió. Pues estamos todos, ya lo hemos dicho, ¿estáis ahí? Espero que sí. Ahora vamos a dar las vías de contacto esenciales, para que también participéis en los debates, en las historias, y seáis parte importante de este programa, que va a viajar por el misterio. Por cierto, volveremos a dar nuestra agenda, y adelantamos que mañana estamos en la Feria del Libro, lo estamos comentando todas estas semanas, queremos veros a todos mañana en la Feria del Libro, y por cierto, daremos los datos por la tarde, por la tarde, los amigos de la nave del misterio de Milenio 3. Sin más preámbulo, damos los datos, damos las vías de conexión, y comenzamos viajando en el tiempo. ¡Ah! Se me olvidaba. Noticia de última hora. Y nunca mejor dicho, porque el periódico Última Hora, de Mallorca, de las Baleares, es quien ha dado la noticia. Sorprendente. Combustiones espontáneas, ponemos la interrogante, en una casa, estos días, en Mallorca, la noticia la ha dado, la exclusiva, Última Hora, pero a nivel nacional, vamos a comentarla esta noche. ¿Qué está ocurriendo con esas llamas extrañas? ¿Será una broma? ¿Será un efecto absolutamente natural? ¿O estaremos ante el inicio de un caso de esos tan raros de CHE? Combustión Humana Espontánea. Esta noche, hay que investigar. Hay que resolverlo. La reina debe dar la importancia. Acabarán apreciándolo como usted se merece. Lo único que merezco es que me dejen trabajar en paz. Solo eso. Bueno, eso y descubrir el medio de organizarme, claro. Si me permite una opinión, lo que debe hacer es buscar cuanto antes otro alojamiento más... ¿Digno? No, sé perfectamente que la dignidad no reside en cosas como esas. Me refiero a una vivienda más confortable, donde pueda desarrollar todo su trabajo. No, es posible, al menos con los 52 duros mensuales de la cátedra. Tal vez cuando abra la academia... El grandísimo actor, Adolfo Marsellac, interpretando en una serie inolvidable a don Santiago Ramón y Cajal. Ese hombre que llevó a las más altas cotas de nuestra nación en la investigación, cuando desde luego investigar no era nada fácil. Yo creo que el ejemplo de científico sublime. De científico que estaba apasionado por todo. que una gota de agua, su propia mano, el ojo humano, un animal, una nube, la fotografía, el sonido, todo era un misterio. Y por ser un misterio quería investigarlo. Todos conocemos breves notas de Santiago Ramón y Cajal, por supuesto. Ahora bien, lo que esta noche vamos a descubrir, os aseguro que es, de verdad, digno de anotar. Digno de ir anotando. Es como una elección que habitualmente no se da en los colegios ni institutos, donde por desgracia a veces los grandes nombres nos resultan aburridos. Vamos a hacer un paseo por la historia. ¿Podríamos dar brevísimos retazos? Primero la vía de contacto, Carmen, que no la hemos dado. Sí, primero vamos a dar todas las vías de contacto que tenemos estos sábados. A ver qué opinan de Ramón y Cajal. 7640, palabra clave, Milenio, espacio, vuestros mensajes, y también, como no, los mails del programa Milenio 3, con número, arroba cadenaser.com, y america, arroba ikerjiménez.com. ¿Qué sabemos así como en flasazos? Porque, hombre, todo el mundo tiene que conocer, imagino, vida y obra, más o menos, global, de don Santiago Ramón y Cajal, para pocos premios nobeles que tenemos. Lo recibió en 1906, ¿no? Efectivamente. Sabemos que nació en Petilla de Aragón, en Navarra, un 1 de mayo de 1852, que murió en Madrid el 17 de octubre de 1934. Histólogo español, premio Nobel de Medicina en 1906, por descubrir los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas. Una nueva y revolucionaria teoría que empezó a ser llamada La Doctrina de la Neurona. La neurona, ese mundo, esa figura, esa imagen, ese icono, que hoy todos tenemos próximo, cercano, pero que era un auténtico misterio. Don Santiago no lo tuvo nada fácil, desde luego, y un pasaje auténtico por su biografía, por su mundo, daría para un programa. Pero desde luego los amigos de Milenio, algunos muy hábiles, como lo son todos, nos decían, ¿es cierto? Que así como se habla de Julio Verne, así como se habla de Leonardo, así como se habla de Mozart, primero, Ramón y Cajal era mason, bueno, algunos de los de la lista no eran masones, otros sí, como Mozart, en este caso, de Verne y sospechas. Pero desde luego, de Ramón y Cajal parece que hay documentos concretos. Pero bien, más allá de la masonería, creo que nuestro invitado tiene datos muy precisos. ¿Es verdad que Ramón y Cajal, como ha deslizado a algún invitado aquí en Milenio, además de premio Nobel, de investigador de lo más profundo del cerebro, ¿de verdad no hacía sesiones de espiritismo? ¿De verdad incluso se ha llegado a publicar en algún lugar que algunos de sus hijos nacieron con sesión de hipnosis para evitar los dolores del parto? ¿Es cierto que montó un gabinete para examinar médiums? ¿Y por qué todo eso está en la página oculta de la historia? Vamos a dar luz. Y vamos a hacerlo con un viejo amigo al que profesa una gran admiración, Javier Coria. Sus trabajos, sus publicaciones, sus escritos, bueno, se difunden por tal cantidad de publicaciones especializadas y eruditas en muchos casos que sería imposible reproducirlas aquí. Yo lo tengo como gran fuente de información, ¿por qué no decirlo? Porque muchas veces un simple mail suyo, un documento, un dato, me ha conducido a aventuras apasionantes. Y siempre se guarda más información, siempre contiene sus archivos repletos. Es un placer tener amigos como este, que en una noche como la de hoy, a pesar de que el sonido, creo, por la conexión telefónica no es idóneo, vamos a hacer todos un esfuerzo, porque Javier Coria ha investigado mucho en el oscuro Ramón y Cajal que nadie conoce. Os aseguro que va a ser maravilloso. Don Javier Coria, amigo, buenas noches. Buenas. Javier, Ramón y Cajal, desde luego un personaje curiosísimo, mil veces referenciado, series sobre su vida, trabajos importantísimos, premio Nobel, y sin embargo, por lo menos es lo que se rumorea, y además me confieso aquí, absoluto desconocedor, también se habla de un lado oscuro, de un lado de pasión por el misterio, de un lado de afición al espiritismo, y no sé cuántas cosas más. ¿Mito o realidad? Pues, realidad, realidad. Aunque en las biografías se suele obviar esta temática o incluso se trata como una anécdota, pues sí, hay una serie de informaciones que ha dejado él escritas y otras que se han perdido, que nos hablan de una pasión, yo diría pasión, de Ramón y Cajal por estos temas. Podríamos empezar por ese Cajal esotérico, misterioso, espiritista, mil cosas se han dicho. ¿Qué sabemos? ¿De qué hay certezas? Tú que eres un hombre, Javier, que, bueno, que investigas, que indagas, que sabes manejarte entre libros antiquísimos, podemos empezar separando grano y paja. La obra autobiográfica de Ramón y Cajal es bastante extensa, ¿no? Pero todo lo que respecta a la parte, podríamos decir, mistérica, por razones obvias que después veremos, es menos conocida. Pero, bueno, se sabe que fue un gran investigador del hipnotismo y del espiritismo y también lo que él llamaba las alucinaciones del sueño. Y después era muy aficionado y la estudió, lo que en aquella época se llamaba la metasíquica, que sería un poco lo que conocemos hoy para la psicología. Entonces, mira, hay un dato importante. Durante la Guerra Civil fue bombardeado el Instituto de Higiene Alfonso XIII, que precisamente se fundó en su honor. Y entre sus escombros se perdió un manuscrito que esperaba ser editado, que estaba allí esperando que lo editaran, y que Cajal había terminado unos meses antes de morir. Y entonces, en este manuscrito se recogió un compendio de todos los estudios y análisis que Cajal hizo sobre la hipnosis, sobre la metasíquica, sobre el estudio de las medium, etcétera, ¿no? ¡Caramba! Sí, sí, también tenía registrado miles de sueños con sus anotaciones, interpretaciones y tal, ¿no? Entonces, yo creo que quizás esperó al final de sus días para dar a conocer estos estudios, porque antes como ahora, pues todos estos temas no estaban muy bien vistos, o sea, bien vistos por la comunidad científica. Pero el dato de la existencia de ese manuscrito es histórico, es conocido, pero siempre se ha obviado en su biografía y como te decía, se trata como una anécdota, ¿no? Pero Javier, ¿ese manuscrito existe y se ha podido leer realmente o se ha llegado a publicar o no? No, no, no. Ya te digo, estaba allí para publicarse. Quizás estaba, tenían la gente que lo custodiaba, tenía la orden de publicarlo una vez muerto Cajal. Pero durante la guerra civil al ser destruido el instituto, pues se perdió el manuscrito. Pero hay personas que convivieron con él, incluso familiares de Cajal, no muchos que hablan de que ese manuscrito existió, ¿no? ¿Y se sabe alguna opinión o alguna de las teorías que él manejaba? El problema es que no, a las conclusiones que llegó en todo ese estudio, es lo que no se conoce. Javier, y nos imaginamos, por lo tanto, a un Cajal quizá no en el laboratorio, o sí, investigando algún tipo de dotado de psíquico, o incluso perteneciendo a esas mesas parlantes o sesiones de espiritismo. ¿Hasta ese punto se pudo llegar o pudo llegar el gran sabio? Sí, 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 en eso hay datos. Él estuvo, hizo como Houdini y Conan Doyle, que se dedicaron a desmascarar sobre el Medium, pero se sabe que él utilizó a Medium, que les pagaba para experimentar con ellos, ¿no? Y, bueno, sabemos que la mayoría de Medium que él estudió fueron fraudes, pero otros, o también estudió otros casos que él dice claramente que eran personas con problemas mentales, pero hay unos pocos que eran personas que tenían, podríamos decir, algún poder de sugestión o de perfección extrasensorial que fascinó a Cajal. Y entonces, bueno, por él estaba muy interesado en lo que era la influencia mental sobre lo físico, aplicado a la medicina. Ajá. Y al poder sanador de la mente. Pero, pero como digo, los estudios, las conclusiones que llegó no nos ha llegado, ¿no? Hay muchos médicos que aceptan perfectamente la hipnosis, las terapias que se pueden provocar con su manejo, y la hipnosis entraba dentro, digamos, todavía de esos mundos fantasmales, ¿no? Pero ya Cajal, ¿podemos intuir si Cajal la empleaba realmente o qué le interesaba de ella? Sí, sí, hay datos, sí. Bueno, él lo primero que hizo se interesó por la hipnosis, porque ya te digo que lo que le llamaba la atención era el poder, si había un poder mental que pudiera sanar, que ya es una cosa que se estudiaba desde los egipcios, desde las antiguas civilizaciones, ¿no? Entonces, él estudió todo lo que se había publicado de la hipnosis en Esmer, de Lombroso, de Galei, y le preguntabas tú de la experimentación concreta, en la etapa que estuvo en Valencia, pues, él participaba en Tertulia, en el casino de agricultura, y entonces animó a los amigos de la Tertulia y montó, o montó en su casa, como que montó allí en su casa, un comité de estudios psicológicos, y entonces lo que hacía con amigos que eran abogados, que eran médicos, incluso con su propia esposa silberia, pues, se dedicó a hacer sesiones de hipnosis entre ellos. Una vez terminada esa etapa, lo que cogieron es que empezaron a experimentar con médiums, y después con personas que tenían algún problema psicológico, como neuróticos, y demás, ¿no? Pero lo curioso es que Cajal demostró que tenía una gran pericia como hipnotizador, y que, bueno, y que mentalmente era una persona que influía benéficamente en los enfermos. Pues empezó a tener consultas, y bueno, llegó un momento que ya no podía atenderlo, y lo tuvo que cerrar, pero estuvo un tiempo pasando consultas como hipnotizador. Y, bueno, después incluso cuando vino a Barcelona tuvo la oportunidad de volver a experimentar porque su mujer quedó embarazada, y entonces aplicó la hipnosis a su mujer en el parto. Bueno, concretamente en sus dos últimos hijos, que fue Luis y Pilar, pues nacieron utilizando la hipnosis como anestesia. Y todo esto lo recogió Cajal en un estudio que a él siempre le tuvo mucho cariño, pero no es muy conocido, que se editó aquí en Barcelona en la Gaceta Médica Catalana en el año 1889, creo, que se titulaba, te lo leo porque lo tengo aquí apuntado, se titulaba Dolores del parto considerablemente atenuados por la sugestión. Esto es muy curioso porque hace nada más siete años, o sea, en el año 2000, unos médicos norteamericanos publicaron un trabajo con gran difusión sobre la hipnosis como anestesia y el mejoramiento de los posoperatorios, etcétera, ¿no? Y bueno, como es lógico, no nombraron a Cajal que ya hacía esto en el siglo X. De todas formas, a mí me sigue asombrando los tentáculos informativos del amigo Javier Coria que desde luego maneja papeles y documentos que no son para nada conocidos y desde luego son francamente apasionantes. Es más, a mí me gustaría Javier comentar si te parece la última arista misteriosa de este hombre que qué bonito es comentar esto en la radio esta noche porque mucha gente joven sabrá de Cajal por la línea básica que miran en el libro de estudios y sin embargo hay un hombre que desde luego sin duda alguna desbordaba pasión por su oficio, por el saber y como tú vienes definido Javier, pues una especie de Leonardo porque también se interesó como muchos grandes genios desde el principio por decías la fotografía imagino también la posibilidad de la imagen que era como un mundo completamente mágico y nuevo. Sí, eso es apasionante porque en la época que lo hizo porque, bueno, quería decirte una anécdota porque él de niño él de niño se ve que era un niño muy revoltoso yo casi diría que era casi un delincuente juvenil porque cuando su padre Justo Ramón que era médico cirujano y que iba por los pueblos tenía a hacer su labor pues se ve que el pequeño Cajal pues era el capitán de todas las bandas del pueblo incluso a los 11 años estuvo en la cárcel durante unos días porque se ve que a los 11 años sí, lo tuvieron tres o cuatro días en la cárcel como castigo porque resulta que construyó con su pandilla construyó un cañón y tiró abajo la puerta de un vecino que casi lo mata y bueno su padre era muy riguroso le castigaba mucho y además de obligarle a estudiar medicina más tarde pues le hizo trabajar como barrero zapatero entonces a los 9 años lo metió en los escolopios de Jaca y lo solían castigar a pan y agua y lo encerraban en una celda oscura y tal te comento esto porque en una de las celdas oscuras parece ser que a través de un agujerito entraba la luz y se reflejaba en la pared invertida la imagen de fuera que fue el primer contacto del joven Cajal con el principio de la cámara oscura y después ya impresionado por estas imágenes y por la cámara oscura que era una cámara mágica para él pues ya con 16 y 18 años ya conoció los principios del aguerrotipo pues con un fotógrafo ambulante que viajaba en un circo y bueno empezó ya desde ese momento hasta sus últimos días la fotografía fue una pasión para él incluso él tenía una frase que decía pasear hacer fotos y cocinar una buena paella es la mejor forma de hacer ciencia pues él fue pionero en lo que es la fotografía de los colores y esto se sabe porque hay un libro que publicó él que se llama la fotografía de los colores precisamente y cuyas primeras ediciones es un objeto de coleccionista y ahí en ese libro también habla la forma de imprimir las fotos en color o sea que ya habla de las tramas tricomas bueno toda una serie de cosas que a mí nos parecen fadiles pero claro en aquella época eran casi mágicas y también utilizó el grabado o sea estudió la forma para grabar fotos o sea con el buril y el lápiz litográfico él lo que realizaba eran fotolitografías él tuvo un estudio abierto de fotografía en la calle del Prado y fue presidente de la asociación fotográfica de Madrid y bueno y escribía normalmente en la revista de fotografía pero también fue uno de los primeros que empezó a utilizar la fotografía esteroscópica que sería un poco que hoy podíamos llamar la fotografía en tres dimensiones entonces hacía tomas de los preparados histológicos que luego él proyectaba de una pues como si fuera una diapositiva proyectaba en sus conferencias y entonces bueno podemos decir que también fue uno de los que introdujo la microfotografía en España o sea un genio de una dimensión mucho mayor que la que habitualmente se muestra circunscribiendo los solos esos hallazgos puramente médicos de investigación y nos muestran una figura quizá también mucho más humana mucho más apasionada por el saber la gran pregunta Javier es por qué demonios partes de las biografías expurgan ciertas cosas y no sabemos historias apasionantes que en ningún caso yo creo que perjudican vamos a decirlo así el criterio o incluso la fama o la seriedad de un personaje que estuviera tan interesado por todo lo que rodeaba al hombre creo que lo hace todavía mucho mejor mucho más avanzado pero es cierto que en las publicaciones básicas lo que se refleja de Cajal todo esto es casi casi todo esto que nos cuenta esto esta noche Javier es casi casi entre comillas por supuesto un poco herético ¿no? si, si, si se pasa de soslayo porque hay se profundiza solo en la parte científica pero yo te digo era un hombre del mundo incluso bueno hay un montón de cosas que no hemos hablado de él era gastrónomo era un bueno un jugador de ajedrez que dejó de jugar porque ya ganaba todo el mundo excursionistas hipnastas etc pero quería comentarte una cosa que tiene que ver con la fotografía y con otro invento que hizo él pero que tuvo la mala fortuna que otra persona lo contó antes que es bueno él utilizaba él llegó a fotografiar que es una cosa que se hacía ya en aquella época no lo inventó él a fotografiar las vibraciones sonoras que luego eso pues quedaba una raya negra en la placa sensible y que él obtenía con una técnica de relieve que se llamaba la goma viscomatada bueno esa raya la convertía en un zurco que era capaz de guiar una membrana y entonces así con un fonógrafo de su invención pues podía grabar la voz y reproducirla y entonces lo que pasa es que inventó el fonógrafo al mismo tiempo que Edison entonces él a enterarse de la patente del americano pues ya abandonó todo experimento bueno él con 25 años ingresó en la logia fue el amazon él ingresó en la logia de caballeros de la noche número 68 perteneciente al gran oriente lusitano unido y fue el mason número 96 de la orden y se le conocía con el nombre simbólico de Aden Rohe Javier Coria que desde luego es un lujo poder contar con él aquí en Milenio 3 yo de verdad tengo que decir y repetirlo de pozo de sabiduría porque que bonito es acercar el flexo del conocimiento a las tinieblas que nos gustan porque a veces son tinieblas que nos muestran la otra cara de personajes me gustaría mucho poder seguir de cuando en cuando y seguro que a la gente de Milenio don Javier le va a apasionar redondeando algunas de estas biografías que seguro que además por otros medios tú vas a ir ahondando profundizando en ellas y dándonos muchas noticias lo dicho don Javier Coria querido amigo que muchísimas gracias por en estos minutos mostrarnos el espejo del cajal misterioso que estoy seguro que va a fascinar a partir de esta noche ahí dejamos los datos a muchísimas personas que no creían que detrás de la sombra del premio Nobel había todos estos misterios don Javier Coria amigo un fuertísimo abrazo buenas noches buenas noches y un abrazo a todos yo creo que interesantísimo escuchar bueno pues otra cara de personajes tan célebres tan importantes y de los que solo nos llega siempre una versión grabando fotografiando el sonido creando el sistema que dio fama a Edison al mismo tiempo y cuando vio que estaba la patente ya lo abandonó desde luego es curioso como estos genios tienen una mente tan prodigiosa que hacen que cualquier cosa que emprendan la conviertan en algo pues maravilloso para el género humano sin duda alguna todo un Leonardo Da Vinci español que creéis vosotros ahora vamos con vuestras opiniones si os ha sorprendido o no esta historia del desconocidísimo a nivel humano premio Nobel español en 1906 investigando las tramas del cerebro por cierto Alberto un tema que te interesa mucho los trastornos del sueño que has investigado y has estado analizando fíjate Ramón y Cajal era un estudioso de la hipnosis y del sueño no deja de ser curioso que un hombre que todo el mundo a veces algunos se llenan la boca con científico Ramón y Cajal y seguro que incluso si supieran esto hasta se espantarían un poco seguro que no se lo creen y es así es la verdad hombre yo creo que cualquier científico que se precie obviamente siempre quiere investigar lo que no se conoce el más allá por así decirlo está claro que en las investigaciones que él hizo sobre el tema de la hipnosis pues consiguieron un gran avance dentro de este campo y bueno de hecho ahora las investigaciones van mucho más lejos de gente que incluso se puede operar simplemente con haber hecho sesiones de hipnosis y pueden operarse sin ninguna anestesia gracias a la hipnosis yo creo eso se hace ahora y yo creo mucho en ello por ejemplo en el tema de los partos funciona muy bien que de hecho Ramón y Cajal lo hizo con su mujer y cuando entras en estados de hipnosis y llegan a tener partos sin dolor muchas mujeres o sea que la verdad es que es bastante es un campo apasionante al final del 19 estaba adelantando todo esto que ya es una realidad sí la verdad es que hoy en día las investigaciones han ido por otro por otro camino y ahí se conocen muchas más cosas pero sí es importante que un científico dentro de su ambiente dentro de sus medios intente ir siempre más allá y conocer cosas diferentes y nos parece sorprendente Carmen que como nos contaba Javier Coria que yo siempre digo siempre que hablamos con él pues claro damos ideas él me dice a veces en privado damos ideas ideas para novelistas el manuscrito Cajal madre mía un documento que se suya das ideas ideas y títulos que bueno pero es que tampoco vamos tampoco es muy de ahora las editoriales por favor si hacen ese título que me llamen para pero de todas formas está claro que además va muy en la línea de todos y sin embargo cuántas veces nos fijamos o nos traen tramas nos exportan tramas de lugares lejanos está muy bien todos los personajes tienen un embés de la trama pero claro Ramón y Cajal tan integrado tan célebre tan importante tan impoluto en muchos aspectos y caramba parece ser que se encontró con mediums y sensitivos y dotados a los cuales no puedo explicarles que les pasaba pero y eso le hace peor científico de ninguna manera porque yo creo que no el científico tiene que ser sobre todo curioso y experimentar y lo que hacía grande a este gran científico era precisamente eso que no se quedaba con lo que ya estaba inventado sino que intentaba innovar intentaba investigar en los asuntos que todavía estaban muy oscuros en aquella época en los que había mucho fraude como los mediums por ejemplo y no decía que todos fueran reales descartaba a muchos de ellos como hemos oído que nos contaba Javier Coria y en cambio a los que le interesaban a los que veía que realmente tenían facultades mediúmicas a eso sí que los estudiaba con la hipnosis Alberto lo estaba diciendo hoy en día esas técnicas de hipnosis se siguen utilizando incluso en los partos aunque lo normal es que se pongan la epidural a las embarazadas y sea más un método con medicamentos no recurrir a estas ciencias entre comillas bueno como he dicho yo hace un momento que es que la hipnosis hace no mucho tiempo estaba todavía dentro de ese ámbito del oscuro fantasmagórico y ahora mismo se ha separado mucho porque es un hecho real reproducible y que yo no creo que sea solo su gestión y fíjate los avances que realizó Ramón y Cajal en su tiempo que estamos hablando que murió en el año 34 y comentaban que hoy en día en la facultad de medicina todavía se siguen utilizando sus libros cosas que con otros científicos no ocurren o sea sus investigaciones todavía siguen estando vigentes y la verdad que los avances que realizó se siguen investigando y haciendo ahora hoy en día me parece muy interesante que demos ejemplo con que curioso que la ciencia de verdad la ciencia que a veces acude a este programa o la ciencia que acude a cuarto milenio que últimamente hemos tenido y habrá sorpresas porque creo que hasta galardones casi tan importantes como el premio nobel pronto van a pasar por nuestro plató de cuarto milenio científicos de verdad que no tienen nada que ocultar que han investigado en los misterios y luego como contrasta esto con los talibanes de la ciencia que yo llamo que son los que intentan por cierto quiero mandar un saludo porque es de ley se pudo al final Carmen es una noticia más de esta semana realizar el homenaje a Fernando Jiménez de Loso en la Universidad Carlos III pero ahí estuvieron un montón de amigos fuimos amablemente invitados por la familia a los que trasladamos un fortísimo abrazo se lo merecía don Fernando cinco años con él trabajando pues hacen ver con cariño por supuesto y admiración a este científico que era un psiquiatra que nadie se olvide de eso no pudimos ir por desgracia porque acabamos muy tarde una grabación especial de cuarto milenio una pena pero ahí estuvieron muchos amigos digo esto porque porque es muy bonito y por lo menos yo lo digo porque lo siento así que conozcamos a premios nobeles como Ramón y Cajal que parte de su vida la pasaron investigando experimentando buscando el misterio y luego sin embargo actos como este de homenaje a un científico con Jiménez de Loso también por esos talibanes de la ciencia esa gentuza que yo de esos ni hablo los que se sientan así me he enterado que han intentado abortar pues son los mismos la misma gente que en su día recogían firmas para que no hubiera milenio 3 para que no hubiera cuarto milenio y así les luce el pelo pero que contraste ¿verdad compañeros? ¿verdad oyentes? amigos entre la ciencia de verdad auténtica y los que en nombre de la ciencia que ni siquiera son científicos intentan por ejemplo que ha ocurrido me parece tristísimo abortar que no haya que la universidad no haga un homenaje al querido Fernando Jiménez de Loso sí, pero es cierto que la ciencia tiene dos caras y la cara amable la cara auténtica nos demuestra que los sabios de verdad investigan y mucho en el misterio pues mira también un científico se ha encontrado con cosas nuevas y Nessie vuelve a estar en la palestra ¿por qué? por unas nuevas filmaciones y las ha realizado un científico un analista él estaba en Lagones estaba con su videocámara y de repente captó como lo que él dice que es una gran anguila gigante de casi 15 metros estaba como por encima de la superficie del lago era muy negra y está la filmación está la filmación incluso la BBC la ha emitido porque dice que es una de las mejores filmaciones que hay de Nessie si es que se trata verdaderamente de Nessie incluso muchas personas que llevan estudiando años a Nessie un biólogo marino Adrián Schiene así se llama ha visto esas imágenes y dice que no puede afirmar que sea el monstruo del lago Ness pero que efectivamente es una filmación muy curiosa muy extraña y que va a ser sometida a muchísimos análisis porque se trata de un animal de grandes dimensiones de color negro que estaba surcando las aguas de Escocia bueno pues interesante a ver si a lo largo de la noche podemos ver esa célebre filmación en los periódicos en todo internet está distribuida la BBC y la NBC tienen ese vídeo lo han emitido en todas las cadenas de televisión Gordon Holmes ha sido que es un técnico de laboratorio es el que ha capturado estas imágenes aquí puedes ver una pequeña fotografía donde se ve pero yo he visto las filmaciones y realmente sí que se ve algo nadando a gran velocidad creen que unos 10 kilómetros por hora más o menos son buenas las filmaciones porque se ve gran parte de la costa y eso permite ver cómo era el animal de grande a cuánta velocidad iba nadando o sea que bueno vamos a estar atentos a estas noticias desde luego los integrantes del patronato de turismo de Escocia estarán contentísimos porque es lo que les faltaba si lo que pasa que hay que decirlo no la verdad científicamente es muy difícil que un plesiosauro va sin relacionarse con otros miembros de su especie solo bueno a lo mejor algo hay mira desde 1930 que es cuando se da la primera información de que se ha visto un animal extraño hay más de 4.000 testimonios sobre este monstruo la mayoría leyendas urbanas total de gente sugestionada absolutamente bueno leyendas es cierto eso es que es cierto un cuarto milenio me acuerdo que pusimos aquellas fotografías te acuerdas que casi ninguna pasaba el más mínimo análisis la pregunta es por qué se centra en ese lago algo puede haber bien pero un plesiosauro claro es que no puede vivir solo el pobre en un lago comiendo que otro animal no tiene por qué ser un plesiosauro y que también la teoría eso sí puede ser hablaba de que podían ser cuevas subterráneas las que dieran por medio de pasadizos a otro sitio a otro abismo donde sí que pudiera estar y de vez en cuando salir por ciertas cuevas por debajo y salir al lago por horas o por días a mí me parece una de esas cosas donde la ciencia realmente o sea la propia biología y la zoología te explican por qué no puede haber un miembro una familia bueno pero desde luego lo tendría muy difícil para perpetuarse de los años 30 hasta ahora ahora bien por qué se elige la leyenda y el mito elige exactamente ese sitio bueno parece que hay muchos muestros lacustres en todo el mundo sitio que además está todo lleno de cámaras submarinas para captar ese posible animal que vive en sus aguas y esas cámaras no han captado nada no han captado nada ni aun cuando se ha filmado casi en la superficie bueno vamos a hacer una cosa pero te quería decir que coincidiendo con este avistamiento con esta grabación la organización turística y empresarial precisamente ha pedido que sea tomado este lago como patrimonio mundial de la humanidad bueno eso me parece bien a la UNESCO bueno en Escocia debe ser un reclamo de primer nivel tenemos muchas noticias y muy interesantes y por favor toda la atención para lo que viene ahora es un poco dramático yo me quedo muy sorprendido tú adelantabas la noticia hace unas dos semanas Carmen Colombia siempre es un vergel un vergel aparte de por la naturaleza por el misterio hay una gran creencia y una vez más pues bueno médicos especialistas forenses psiquiatras no es raro que hablen de misterios hace poco hablábamos de la policía científica os acordáis y de una foto extraña hablaban sin tapujos no nos da ninguna vergüenza bueno lo de ahora es más triste porque una niña de 12 años la niña Laura Jimena Olave ha muerto después de practicar la Ouija y desgraciadamente esta historia no suena es como un calco de aquella dramática noche en la cual Estefanía Gutiérrez en Vallecas moría con voz de hombre gritando con los ojos en blanco víctima de una extraña epilepsia ¿era la epilepsia ya algo que estaba dentro de ella y simplemente la Ouija fue el detonante o pasó algo precisamente en esa sesión de la tabla Ouija para que luego ocurriera lo que ocurrió claro por lo menos Estefanía tenía 18 años en este caso la niña tiene 12 años os voy a dejar íntegro el documento que nos remitía nuestro querido compañero Norberto Vallejo la voz de Milenio en Colombia este hombre de verdad tiene mérito tiene mérito porque no lo ha pasado bien no lo ha pasado bien haciendo este reportaje y vais a entender por qué las suspicacias de la familia le llegan a preguntar ¿usted quién es? ¿de dónde está llamando? claro es que es una niña de 12 años muerta en extrañas circunstancias vamos rápidamente con toda la información esto ocurrió en una pequeña población en el departamento del Tolima al centro de nuestro país en donde una niña de apenas 12 años murió en forma extraña al jugar con la tabla Ouija tuvimos la oportunidad Milenio 3 de dialogar no sólo con su primo sino también con el médico que estuvo presente en el momento en que ella ingresaba al hospital en medio de las convulsiones ella resultó enferma y a todas las convulsiones y no sabemos qué tenía no han dado de saber nada de eso Ronald pero se dice que la niña estaba jugando con la tabla Ouija estamos hablando en Milenio 3 con Ronald Terreros es el primo de la niña Laura Jimena quien falleció lastimosamente y que aparentemente fue a consecuencia de jugar con la famosa tabla Ouija lastimosamente su vida cambió radicalmente ¿Usted tiene conocimiento de que se haya presentado otro caso similar al de su prima? supuestamente había oído otro niño supuestamente con lo mismo estaba con lo mismo convulsiones ¿le puedo decir una pregunta? claro que sí ¿quién le dio averiguar por todos los rincones y tratar de llegar hacia ustedes para contarles a nuestra audiencia qué fue lo que realmente sucedió con su prima no se preocupe que ese número de teléfono es privado no no tranquilo como se podrá dar cuenta Iker y todos los tripulantes de la nave del misterio aquí en Milenio 3 la entrevista no fue muy sencilla que digamos conocimos una parte la más cerca a la víctima que fue Laura Jimena una niña apenas de 12 años que murió a causa de estas convulsiones pero tenemos que conocer la otra parte de la historia que es la parte científica la parte médica por eso Milenio 3 se tomó la tarea de dialogar con el médico brigadier de Jesús Tirado quien es el director del hospital San Rafael del Espinal quien estuvo presente cuando fue llevada la niña a este centro hospitalario alrededor de este caso pues se han tejido muchas versiones y muchas digamos enfoques por decirlo de alguna manera hace más o menos un mes esta niña consultó a nuestras instituciones una niña procedente del área rural por un síndrome convulsivo aquí se tuvo cerca de un día menos de un día en tiempo durante el cual pues a vista por hospediatra la parte médica se le hicieron los exámenes de este nivel de complejidad que es un hospital de segundo nivel se consideró que el cuadro ameritaba hacerle unos estudios especializados razón por la cual la requerimos a un hospital de mayor complejidad como es el hospital Federico Lleras en Ibagué donde pues se cuenta con algunas ayudas diagnósticas más completas como fue tomografía escanografía electroenceparograma y en fin allí estuvo hospitalidad cerca de 20 días ya fue vista por los diferentes especialistas pediatras neurólogos neurocirianos entiendo que cuenta este hospital con una muy buena tecnología allí se la estabilizaron y le dieron salida más o menos a los 20 días ya en la casa duró más o menos unos 8 días al parecer tuvo alguna una evolución no muy satisfactoria en cuanto a repitió las convulsiones al parecer tuvo fiebre nuevamente y la familia consideró que de pronto debía buscar otras alternativas diferentes a la parte médica y fue llevada a otros sitios desconozco con detalle a qué actividades al parecer de estos fiestas no sé otro tipo de procedimientos que ellos consideraron en su enfoque que estaba manejando estando en esos procedimientos el taxista que los estaba acompañando notó que la niña estaba pues poniéndose cada vez más grave entrando prácticamente en un paro respiratorio y les alertó que no podían dejarla morir y la llevaran a un centro asistencial las familias las trajo en la institución lastimosamente cuando llegó acá llegó ya sin signos vitales prácticamente se hizo una reanimación pues por por la edad de la pacientica pues se hizo una reanimación tratando de salvarle la vida pero lastimosamente ya era demasiado tarde y la paciente llegó fallecida no tenemos claro el cuadro no nos atrevemos a hacer todavía ninguna hipótesis al respecto bueno esta es la conclusión a la que llegó el doctor que estuvo presente cuando la niña fue llevada al hospital en medio de las convulsiones y que esto no fue un caso aislado ya en nuestro país se han presentado dos casos en menos de un mes la pregunta es ¿vale la pena jugar con la ouija? ¿es un medio para comunicarse con seres del más allá? o más bien es jugar con la muerte nos escuchamos dentro de ocho días con otra historia con otro enigma sin resolver hasta pronto vamos con mensajes que nos llegan a esta vía de contacto 7640 palabra clave milenio espacio y como siempre lo que nos queráis contar vuestras opiniones vuestras preguntas vuestras inquietudes ya lo sabéis la ouija es de todo menos un juego lo que sea da rienda suelta a energías y o entidades muy potentes y dañinas en gente más sensible o frágil es la opinión de Manolo nuestro vigilante de Alicante la obligación de cualquier científico debe ser explorar lo que permanece oculto más que de fenómenos extraños debería hablarse de fenómenos ocultos hola a todos soy Juanma de Villafranca de los Barros y me pregunto ¿por qué juegan a la ouija? me lo podéis explicar gracias pues la verdad es que no la curiosidad humana a veces pues bueno la ouija se ha descrito a veces como un cuchillo un cuchillo cortante si no se maneja bien desde luego a la larga lista de mártires de la ouija un nuevo nombre a partir de esta noche Laura Jimena Olave nombres y apellidos edad 12 años buenas madrugadas milenios soy Daniel de Madrid mi pareja es enfermera en la concepción y me contó el caso de un hombre que no quiso anestesia para operarse los cirujanos se quedaron locos porque además se recuperó súper pronto un beso muy interesante esto ¿eh? si yo la verdad es que desde hace mucho tiempo lo sabéis que me gusta mucho la hipnosis y además profundizaré mucho más en ello porque la gente que lo hace seriamente y los profesionales de calidad la verdad es que llegan a hacer cosas impresionantes pues es un tema de verdad nunca hemos profundizado en él pero está ahí llamándonos Paquito se pregunta si esas imágenes grabadas en el lagonés no serán de algún submarino pues no aparecen Paquito la revolución la revolución que provocó su teoría de las hipnosis es equivalente al sistema Windows en informática es la opinión de José que nos manda una vieja idea digitalizada pero yo creo que la repercusión pues sí la verdad es que sí porque para qué negar Windows también unificó el mundo y aquella idea de Ramón y Cajal a la que le hallazgo pues unificó los criterios sobre el desconocido cerebro humano Luis nos dice buena noche no es por justificar las andanzas juveniles de Ramón y Cajal pero es interesante la unión rebeldía genialidad en las grandes mentes qué orgulloso estoy de ser de la comunidad en la que nació este grandísimo científico Navarra nos lo decía Juan desde Pamplona mucha gente habla de Ramón y Cajal aragonés porque se crió realmente en Aragón valenciano porque muchos de sus hallazgos ocurrieron en Valencia bueno en fin yo creo que esta grande bueno y fíjate que yo tengo familia navarra gran parte y vive Dios que los navarros son muy suyos somos muy nuestros pero la verdad es que yo creo que bueno hay personas que son universales o sea que no tienen ni patria realmente porque su hallazgo está por encima de cualquier localidad eso es cierto Raquel nos dice como descendiente de Don Santiago os agradezco el tema de esta noche ¿para cuándo una visita a Zaragoza? bueno pues para cuando quieran los mañicos tenemos en el equipo muchos maños en Cuarto Miriam tenemos muchos maños y yo tengo ganas de ir a Zaragoza hombre a ver si con la expo con ese duende que les ha tocado que bien encima que es para hablar del agua además si 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 para hablar del agua Juanma de Villafranca que estaba como loco cogiendo apuntes sobre Ramón y Cajal que lo que estábamos contando era muy interesante mi hermano investiga en neurología mi hermana estuvo en el instituto Cajal y ahora en el centro de biología Severo Ochoa dos noveles nuestros maravillosos vaya pareja pero desde luego pensar que Ramón y Cajal hizo estas cosas con documentos tan fidedignos a mi me sigue sorprendiendo otro amigo que nos dice que una vez practicando en solitario espiritismo de forma rudimentaria reventó el vaso que su habitación tenía desde entonces muy mal horror durante varios días que nunca más lo haría tuvimos aquí Enrique Vicente que decía que yo de pintar la casa o pintar la habitación como método rápido apenas hay más tiempo luego seguimos con vuestros mensajes os añado un elemento más a todo lo que contaba en el menú tenemos una hora más de milenio 3 ahora las noticias como siempre estar todos muy atentos porque pasan muchas cosas en el mundo pero os incorporo un nuevo dato al menú de dentro de unos minutos vamos a viajar a Etiopía el país más pobre del mundo decían pues ahí hay un gran objeto de poder vamos a intentar descubrirlo todos juntos aquí continuamos por supuesto en la nave del misterio y nos llega la noticia de última hora que antes adelantábamos que quizás sea una falsa alarma que quizás no tenga nada de misterio pero que nos ha parecido curiosa incluso en la prensa se menciona el nombre de nuestro programa hermano en la televisión Cuarto Milenio los propios testigos dicen esto va a ser cosa de Cuarto Milenio si el propio hijo ¿qué ha pasado Carmen? el programa Cuarto Milenio ¿qué ha pasado? pues ha ocurrido en Mallorca en Yucmayor hay una habitación donde al parecer es la segunda vez que se producen incendios espontáneos en esta ocasión se dieron cuenta los vecinos el matrimonio salió de la casa por la mañana y a las 8 y cuarto de la mañana más o menos solamente quedaba ya el hijo que estaba durmiendo en una de las habitaciones es una familia de nacionalidad chilena y uno de los dormitorios pues de repente comenzó a estar envuelto en llamas tanto que se veían desde la calle un vecino llega y avisa al interior de la casa despierta al hijo y le dice que se está incendiando no se lo podían explicar los bomberos tampoco porque además según dicen el incendio empieza en un colchón que es ignífugo que estaba hecho de látex y que no se podía prender según siempre lo que dicen en esta información en última hora y los bomberos las opiniones recogidas por los bomberos había alrededor una mesilla con una pequeña lamparilla descartan también que se pueda tratar de pues algo un chispazo que haya provocado un cortocircuito y por el momento no saben lo que es y ha ocurrido en dos ocasiones esta es la segunda ocasión que ocurre bueno solo veo símil en el caso ocurrido hace exactamente los 10 años año 97 en Córdoba donde una familia además gastó creo que 80 kilos de pintura porque la misma habitación una y otra vez de la misma forma se incendiaba era el armario era la ropa era el colchón bueno no sabemos bien que ocurre en el año 96 o año antes en Galicia también una persona había llamado varias veces a las autoridades y a los bomberos porque se incendiaba su casa sin ningún sentido claro pero esto es tan polémico y tan difícil no es como los casos por ejemplo de la roya en Almería donde ya había autoridades presenciando los incendios como comenzaban ver las llamas ya puede haber mil motivos ¿verdad? de que se haya añadido cualquier cosa por accidente mil cosas lo que pasa que fíjate en la información de la última hora dicen sobre todo que uno de los fotógrafos de este periódico va hasta allí y justamente ya cuando realizó las fotografías de la habitación que además pues en este caso el fuego tuvo mayor contundencia porque resquebrajó incluso algunas de las paredes y todo cuando el fotógrafo ya está en su coche ve que las llamas empiezan de nuevo a brotar en la misma habitación de nuevo no sabemos que ha podido ocurrir solo con el periodista a ver si podemos localizar a esta gente Alberto y bueno por lo menos saber que está ocurriendo puede que sea lo más normal lo más lógico es que sea una cosa perfectamente explicable bueno Erika que es la madre dice que ella es escéptica sobre fenómenos raros pero que no lo descarta que ya no sabe qué pensar porque eso de que se produzcan de repente fuegos en su vivienda pues que no sabe esa es la información me gustaría hacer un llamamiento me gustaría hacer un llamamiento en el 7640 o en el mail milenio3 arroba cadenaser.com o Iker Jiménez arroba américa américa arroba Iker Jiménez punto com américa arroba Iker Jiménez punto com en fin y lo digo porque quizá haya gente que viva en esa zona en ese barrio que quizá conozca a los vecinos que quizá pueda portarnos algún dato interesante en muchas ocasiones hay que decirlo también ha habido un extraño misterio muy humano detrás de todo esto nada paranormal en otras las menos si es cierto que parece que fuegos sobrenaturales entre comillas se han apoderado de seres de objetos durante un tiempo habría que hacer un estudio de esa familia de qué está pasando de qué situación están pasando si quieren llamar la atención o no si realmente están preocupados y no quieren que se haga público por qué el periodista estaba allí en fin pues eso un misterio una historia hay gente que piensa que cuando se descubre qué es dice no yo no hay misterio no si el misterio es que está pasando esto y nuestra obligación es saber hasta el final qué está ocurriendo y descubrirlo lo intentaremos hacer eso está prometido por cierto que ahora vamos a ir en un instante porque veo ya al hombre de los libros vamos a hablar de un lugar caramba que siempre ha estado asociado a una imagen si os digo Etiopía es que estoy seguro que estáis viendo al pobre muchacho al pobre negrito muriéndose de hambre con las costillas saliéndose de la piel a su madre al lado Etiopía durante muchos años pues pues es así tuvo esa imagen la sigue teniendo en parte ese cuerno de África esa zona es muy dura es terrible la vida pero resulta que hay un misterio y muy poco conocido y yo creo que mucha gente esta noche se va a maravillar el hombre de los libros me prometía hablar de objetos de poder y de uno muy concreto que algunos apuntan que fijaos que el lugar tan inhóspito fue a pedir para su escondrijo Etiopía ni más ni menos y ya que estamos con Feria del Libro y que mañana estamos luego damos todos los datos de nuestra particular agenda amigos ahora suena ya la sintonía del hombre de los libros queda claro que esta semana hablamos de libros pero también de algo que atormenta y fascina por igual a los seres humanos muchos aventureros los han buscado muchos gobiernos en la sombra y a la luz han intentado tenerlos hoy nos acercamos gracias a la magia de los libros a los objetos sagrados y los objetos de poder creo que nos espera una gran aventura y lo que mucha gente nos dice es que que mayor aventura que posibilidades infinitas de poner las imágenes en nuestra mente de abrir uno de estos libros que nos recomienda el hombre de los libros y de disfrutar y luego sacar nuestra propia conclusión esta semana creo que va a ocurrir lo mismo porque desde luego la sugerencia de nuestro amigo Javier Sierra creo que es apasionante don Javier buenas noches muy buenas noches lo que hoy vamos a abrir son las páginas de un libro que se titula La búsqueda del santo grial cuyo autor es Graham Hancock un autor del Reino Unido que durante mucho tiempo estuvo como corresponsal de The Economist de un periódico de información económica en Etiopía y allí descubrió una leyenda curiosísima Iker una leyenda que sitúa justo en ese país africano el paradero último del objeto más sagrado que se albergó en el templo de Salomón entre las palabras del hombre de los libros y esta música yo me siento ya transportado en el tiempo es lo que tiene esta sección que bendito el día que le ideamos Javier ni más ni menos que uno de los países más pobres del planeta Tierra albergando quizá en su historia en su tradición en sus entrañas algo perseguidísimo por todos los gobernantes que en este mundo ha habido hay que embarcarse en un viaje un viaje fascinante que yo estoy seguro que nuestros oyentes esta noche y los lectores de este libro no van a olvidar jamás un viaje que empieza aproximadamente en el año 935 antes de Cristo cuando el rey Salomón construye el edificio que tiene que albergar ya para siempre después de los años del éxodo al arca de la alianza ese objeto que se llama el pacto entre el pueblo elegido y que servía casi de nexo o de radio de vehículo de comunicación con Dios bueno pues esa radio de Dios que es lo que al fin y al cabo parece que es el arca de la alianza estuvo durante unos años más en el templo pero no muchos el antiguo testamento menciona al arca de la alianza en 200 ocasiones eso nos da una idea de la importancia que le dieron los cronistas veterotestamentarios pero misteriosamente dejan de citarla desaparece de la historia y para encontrar la siguiente pista tenemos que irnos a las leyendas no precisamente judías en etiopía en ese destino que nos hemos fijado esta noche se encuentra uno de los libros sagrados más importantes del continente negro que se llama el quebra negest la gloria de los reyes ese libro narra los amoríos entre el rey salomón y la reina de saba y sitúa la reina de saba no en la península arábiga como tradicionalmente se cree sino precisamente en la propia etiopía sería una reina etíope fruto de esos amoríos dice esta leyenda este libro antiquísimo etíope surgió un hijo nació menelik que a los 19 años su madre decidió enviarlo a israel para encontrarse con su padre y recibir la formación de su padre el sabio salomón pero son años muy difíciles porque salomón empieza a venerar y eso lo sabemos también por la biblia a dioses paganos parece que introduce algunos de esos dioses paganos en el recinto del templo se producen revueltas y en medio de esa confusión el arca desaparece ¿a dónde va a parar? la hipótesis de Hancock resulta fascinante en el arranque del documental que dio pie a esta teoría nos dice Graham Hancock que la biblia describe como la el arca como la encarnación de Dios en la tierra como el símbolo y la señal de su divino poder y ese es precisamente el título que la búsqueda del santo grial tuvo en su primera edición en España que se publica en 1993 se llamaba símbolo y señal y pasó prácticamente desapercibido y lo que nos dice este libro es que Benelik este hijo entre de Salomón y la reina de Saba en medio de esa confusión que se crea en el templo de Salomón roba el arca y se la lleva de Israel al parecer la esconde en un lugar en medio del Nilo donde se la veneró durante varios siglos ese lugar es la isla de Elefantina y en esa isla de Elefantina donde yo he estado en varias ocasiones existió un templo en el que se veneraba al dios hebreo Yahvé un templo del que hoy apenas quedan unos cascotes pero sí quedan inscripciones y esto pone el acento en algo realmente imposible de Iker Yahvé no podía ser venerado en ningún sitio en donde no estuviera el arca así que si hay una inscripción que dice que aquel era el templo de Yahvé en esa isla egipcia es porque el arca estuvo allí pero fue solo su escala porque después de estar en la isla de Elefantina el arca de la alianza viajó hasta el lago Tana y del lago Tana hasta su actual emplazamiento hasta la ciudad sagrada de Aksum Graham Hancock además un hombre cuyos libros han abierto nuevas posibilidades sin duda del conocimiento del pasado más remoto buen amigo del hombre de los libros como pasa con muchos de los autores que estamos tratando sin embargo hay que decir también o mucha gente puede preguntar si el amigo Hancock realmente aporta pruebas interesantes se desliza por terrenos más bien de la fabulación o intenta componer áreas que no están claras o tú crees que es un buen trabajo periodístico que sin embargo no ha sido tenido en cuenta como merecía pues es un trabajo realmente impresionante yo creo que es uno de esos libros que yo leí cuando se publicó con el título de símbolo y señal y he vuelto a releer cuando se ha republicado con este nuevo título de la búsqueda del santo grial es un libro impresionante que arranca en su pista primera fíjate muy lejos de Egipto muy lejos de Etiopía en un lugar que también es epicentro del misterio que es la catedral de Chartres en esa catedral Hancock descubre un relieve en donde aparece el arca de la alianza perfectamente señalado en una de las columnas y la manera en la que está dispuesta esa columna en relación al pórtico norte de la catedral de Chartres donde se encuentran representados el rey Salomón y la reina de Saba da a entender el destino último del arca si nos fijamos debajo del pedestal de la reina de Saba en el pórtico norte de la catedral de Chartres hay otra figura esa figura que sostiene a la reina es un negro un negro que puede hacer referencia al continente negro y puede hacer referencia a los etíopes quería decir eso que los constructores de Chartres conocían la tradición del arca en Etiopía conocían el quebra negest esta gloria de los reyes este antiquísimo libro etíope que habla del paradero del arca de la alianza pues con casi toda seguridad sí de hecho fíjate Iker este es un aspecto interesante muy cerca de Axum de donde hoy se cree que está todavía el arca luego hablaremos un poco de eso se encuentran las iglesias semi enterradas talladas en piedra famosísimas en forma de cruz que se llaman las iglesias de la libela las iglesias de la libela dice la leyenda que fueron fundadas en torno al siglo XII de nuestra era por hombres con capas blancas con guerreros de capas blancas los únicos guerreros de capas blancas que existían en el siglo XII en la cristiandad eran los templarios ya aparece también la sombra de tan enigmáticos monjes guerreros buscando protegiendo Javier custodiando porque los templarios se llaman precisamente así porque en 1118 estuvieron durante nueve años instalados en el antiguo templo ruinoso del lugar donde Salomón guardó el arca y estuvieron al parecer excavando por doquier buscando tal vez esta reliquia tal vez allí se enteraron de que la reliquia no estaba en Israel sino que estaba en otro lugar en el pleno corazón del África Negra fíjate que tan influyente han sido las ideas de Hancock en la imaginación colectiva que incluso novelas mucho más populares que los ensayos de Hancock como por ejemplo la trilogía templaria de Nicolás Wilcox están inspiradas directamente en los hallazgos de Graham Hancock en concreto los falsos peregrinos narra precisamente la expedición de un grupo de templarios al corazón de Etiopía en busca de este arca que terminan encontrando en un lugar que todavía hoy es una caja fuerte del misterio se llama la iglesia de Santa María de Aksum y en esa iglesia copta encerrada dentro de una serie de muros ellos hablan de siete iglesias una construida dentro de la otra dentro de este templo se encuentra el arca de la alianza no para proteger el arca sino para como diría Indiana Jones protegerse del arca porque era una tremenda arma de la antigüedad tuve la oportunidad hace no mucho tiempo con el amigo Javier Sierra con el nombre de los libros de estar haciendo fotos ¿verdad? a uno de esos recuerdos en piedra de la presencia de este objeto prodigioso el arco de Tito ¿recuerdas amigo Javier? y tanto y bueno esto nos quiere decir y me adelanto a las preguntas de los oyentes que es posible que esté ahí desde hace tanto tiempo imagino que muchos amigos dirán bueno ¿cómo es posible que National Geographic que las más importantes productoras del mundo no hayan hecho algo al respecto? no sepamos algo más Javier bueno pues tiene una explicación muy curiosa resulta que hay una dinastía una familia etíope de Aksum que se ha convertido en los guardianes de esa iglesia en esa iglesia no entra nadie Iker solamente hay un señor a la puerta que se renueva de generación en generación y que se encarga de que nadie entre para no sufrir daños por lo que puede irradiar el arca pero también para que nadie pueda verla solamente ha habido una persona que ha penetrado en esos muros y ha contado lo que hay detrás y esa persona era el doctor Kinaman yo le he seguido la pista en varias ocasiones fue el fundador del Museo Nacional de Etiopía y en los años 40 tuvo ocasión de estar un ratito dentro de la iglesia y describe una caja forrada de oro con dos querubines que se tocan las alas en la parte superior y que no es sino vamos un objeto que corresponde casi punto por punto a la descripción física del arca tal vez eso explique también que una vez al año el 6 de enero de cada año se celebre en Aksum la fiesta más importante del digamos del culto copto de ese lugar que es la fiesta de los Taboat los Taboat son reproducciones del arca de la alianza cajas que se pasean por toda la zona cubiertas con telas recordando el éxodo de aquel cofre que llegó hasta Santa María de Aksum y que allí permanece hasta hoy una vez más tengo que decir aquello de apasionante sorprendente un sinfín de pistas nuevas que nacen en cada sección del hombre de los libros muchos investigadores de la cultura de las letras enamorados de ese objeto preciado que es un libro yo creo que tienen una buena idea una buena recomendación y que luego sigan investigando porque desde luego cuando empiecen a tirar del hilo eso puede convertirse en una aventura que le envuelva a uno así que la recomendación Javier la recomendación es la búsqueda del santo grial de Graham Hancock publicado por Ediciones Martínez Roca y yo te dejo en un lugar quizá el segundo el segundo búnker más protegido después de esta iglesia que nos has contado tu biblioteca hasta allá me voy un abrazo muy fuerte Javier muy buenas noches minuto de agenda rapidísimo te veo en la pantalla con esa iniciativa que personalmente Carmen has encabezado que alegría porque estamos a punto de cumplir el objetivo estamos ya en los 800 collares collares antiparásitos que alegría en dos semanas 15.290 participantes gracias 15.290 amigos y hay que decir que cuando entramos estaban pues los números muchísimo más bajos estamos ya en 800 collares de ese proyecto llamado acógelos punto org punto org acógelos punto org ya sabéis que es completamente gratuito tenéis que dar solamente un pinchazo hacer un clic con vuestro ratón del ordenador y haréis que mil perritos pues tengan esos collares que los van a librar de los parásitos mañana vamos a un a una fiesta de los perros mañana vamos a estar a partir de las 11 de la mañana más o menos en una iniciativa que hace la asociación ANA es una asociación pues de perros y de animales abandonados se va a celebrar en el recinto agropecuario de Colmenar Viejo en la carretera de Colmenar Viejo a Guadaliz de la Sierra en el kilómetro 2 ahí estaremos con todos los animalitos pasaremos un buen día en compañía suya y luego por la tarde nos iremos corriendo hasta la feria del libro datos porque además tengo una sorpresa de última hora ya verás tienes una sorpresa que no sé bueno pues estaremos mañana domingo 3 de junio en la caseta de crisol que es la número 288-289 por la tarde a partir de las 6 de la tarde más o menos con todo el mundo que quiera estar allí compartiendo unos minutos con nosotros esta feria del libro como no tenemos tampoco novela es un poco por veros por estar con vosotros solo dos fechas día mañana o sea mañana domingo por la tarde y el sábado siguiente el día 9 por la tarde y la sorpresa es que me ha llegado la edición bueno primero en italiano de Camposanto que fue una alegría y es curioso porque suma vuelta a editar la novela Camposanto y me he enterado que hay un viaje y el popolo maledeto y el vilagio maledeto y el vilagio maledeto me decía Paloma Gómez Borrero que significa la aldea maldita y el vilagio maledeto pero Camposanto vuelve a ser una tradición más en los amigos de Santillana de Suma y han puesto fíjate la cosa más curiosa daremos más información se les ha ocurrido y he dicho bueno pues que genial un sorteo me parece muy bonito que los libros también motiven esto de 10 amigos que vendrán a que yo les dé la paliza porque imaginaos vosotros también estaréis claro Alberto, Carmen tenéis que venir también estaba incluido eso en el contrato no estaba incluido pero yo os obligo y es un día con nosotros en el escorial que bonito hombre eso está hecho comer en el escorial en charoles hombre yo no sé si en el charoles o no pero intentaré le saldrá un poco caro pero la idea amigos es la siguiente también nuestro compañero Javier precisamente ha hecho alguna iniciativa con círculo de lectores de ese tipo son cosas bonitas sale la siguiente edición que ya no sé ni cuál va de Camposanto y entonces ponen que van a hacer un sorteo y 10 amigos que espero que sean milenarios irán con nosotros a pasar un día en el escorial comer con nosotros y les contaremos el escorial y nuestras vivencias a nuestra manera o sea que puede estar muy interesante y hay más cosas Alberto pues sí porque mañana por ejemplo domingo es un buen día para acercarse al kiosco y comprar la revista Enigmas que nos sorprende con impactantes imágenes del Museo de la Muerte de México y de ahí a Rusia con el caso Omni más extraño de finales del siglo XX los gigantes de Boronet además sus reporteros han estado en el trágico 90 aniversario de las apariciones de Fátima esto y mucho más en 164 páginas a 3,60 euros ya sabes Enigmas la revista de referencia nos piden que repitamos lo de los perritos no sé cuál de los dos acogelos.org es la página web y también la iniciativa de Ana que estaremos mañana nosotros allí sí no sé a qué hora llegaremos porque vamos hoy muy tarde pero vamos allí estaremos el lugar pues espérate que lo busque en el centro agropecuario Colmenar Viejo kilómetro 2 salida salida a Guadalix kilómetro 2 eso es eso es pues por ahí estaremos por ahí estaremos claro que sí dando un vamos con más mensajes a los perritos Almudena desde Valencia nos dice me avergüenza ser científica en España tengo artículos publicados y estoy currando de gasolinera gracias por la compañía en tu maravilloso programa ser curiosos que también es hermano de milenio 3 muchas veces hablas de este problema de la ciencia auténtica de chavales de gente bueno y chavales y tal chavales por desgracia que no tienen dinero y son científicos los científicos están muy poco valorados en este país y se les da muy poco dinero por parte del ministerio de asociaciones de gente privada porque en Estados Unidos sí que hay más dinero privado dedicado a la investigación y yo siempre me quejo de lo mismo les dan muchísimo dinero por ejemplo a cosas increíbles como el mundo rosa o del corazón donde un tertuliano se lleva un montón de dinero y los científicos no tienen casi ni para llegar a final de mes ni para promocionar sus investigaciones que al final es beneficio de toda la humanidad o sea que sí la muestra de que este mundo nuestro este país está muy desajustado yo estuve en el lago Ness y según estudios científicos no hay suficiente pescado en el lago para alimentar un animal así vuestro programa es todo un éxito me gustaría adoptar un gatito un saludo a todos una admiradora que se llama Vanessa igual se refiere a los dos gatitos que se encontraron abandonados están adoptados están adoptados ya ya tienes todos los datos vamos a mandar los dos libros dedicados claro que sí qué maravilloso bueno esta amiga en cualquier página en acogerlos.org puede buscarlos o enana puede buscarlos o en el refugio que también es otra página de animales puede adoptar animalitos maravillosos qué maravilloso lo contato por Javier Coria y qué poco conocemos de lo nuestro es como si lo de aquí tuviese menos valor gracias nos dice Pepa desde Sevilla yo creo que la ouija te pone en contacto con tus miedos más profundos esos que habitan en tu subconsciente al final este subconsciente es quien te ataca esto lo opinaba Paula desde Madrid interesante creo que se debe investigar sobre todo lo que sea desconocido pero la ouija es diferente es una puerta a otro plano que desconocemos y no debe abrirse también nos escriben desde la región de Bio Bio en Chile Juan Carlos Romo Sanders nos dice felicitaciones por vuestro programa pues ustedes analizan temas tan interesantes como la vida de Jesús u otros misterios con respeto y profesionalismo pues muchísimas gracias amigo un abrazo a la región chilena del Bio Bio tengo turno de noche y aunque mañana por la mañana tenga mala cara estaré en Colmenar Viejo para conoceros y el día 9 en la Feria del Libro nos dice Francisco pues tendremos la misma mala cara que tú seguro un poco zombie don Santiago Ramón y Cajal nació en una isla navarra rodeada de tierra aragonesa origen curioso Iker Zorionac con 5 años siempre se dice la verdad que bien gracias amigo en fin así son los amigos milenarios ahora me gustaría de nuevo cambiar pues eso como hace Noel Calero rápidamente el tercio vámonos a la exploración de investigación tema un tanto inquietante os acordáis del ratón tú no estabas todavía en milenio Alberto pero el ratón hocicudo colorado sí que hacía de todo el ratón hasta quemaba esas heridas que hacían en los animales en esas vacas las mutilaciones de ganado y la observación de extraños fenómenos en los cielos siempre han sido unidas un día os contaré el amplísimo dosier por ejemplo que hay en España desde el toro de la calera en Sevilla año 81 pasando por las mutilaciones de Navarra o de Segovia año 97 98 mutilaciones que de repente dejan de informarse sobre ellas porque enseguida se encuentran culpable cuando no es un lobo con un solo diente como ocurrió en Vizcaya en el año 98 porque muchos de estos animales tenían chupada la sangre un lobo mellao el pobre sí, sí un lobo mellao un lobo viejo podía ser pero era raro y sobre todo porque seis ratones hocicudos que generan las extrañas heridas que tenían miles de cabezas de ganado en Argentina en el 2002 en un solo mes porque de repente el ratón ya no come más ya no ataca más ¿qué está pasando? o son animales que están variando su hábito o hay algo más yo me acuerdo perfectamente hablar con Fabio Cerpa o con el veterinario del Senasa de lo que sería el comité para la investigación que aquí tiene la guardia civil el Seprona Daniel Velot me acuerdo perfectamente porque me impresionó él llegó a algunos sitios y decían pero bueno parecen médicos del cielo o sea o los cirujanos que hacían estos experimentos en los animales llegaban en helicópteros ¿para qué además? cuando evidentemente cualquier agencia de inteligencia médica laboratorio lo que sea puede hacerlo con vacas en sus instalaciones a no ser que se haga todo esto para que realmente haya una alarma llegaba al punto de que Daniel Velot hablaba de lengua estirpada vaginas estirpadas úteros perfectamente cercenados ojos cortados perfectamente extraídos frescos animales carroñeros siempre ocurre lo mismo que no se acercan como si esos otros animales heridos estuvieran tocados por algo raro y a veces cosas como esta descripción que hay mero la sangre de Fabio Cerpa ni una sola huella en un lugar inaccesible en una paramera de la pampa ni un solo dato ni una sola rodada no ha llegado nadie en todoterrenos no son cuatreros y todas las vacas con el cuello fracturado todas con los órganos sexuales cortados en un círculo todas mirando un punto del cielo con la cara en un círculo y todos los abrevaderos vacíos era una cosa curiosísima en el 2002 ocurrió la ciencia dijo ratón hocicudo y los graciosillos que siempre los hay porque pues eso siempre no hay gente que va al sol que más calienta incluso en las relaciones periodísticas alguno decía veis el ratón hocicudo era el misterio y que ocurre que los propios científicos decían hombre si pero seguiría pasando y habría pasado desde mucho antes si este ratón se vuelve loco y ataca la pregunta es el deseo enseguida de echar tierra sobre algunos temas sobre que no nos preocupemos incluso muchos periodistas y científicos entre comillas eso que nos investigue que es mejor que sigamos con la venda en los ojos ese ratón no solo Alberto comía sino que quemaba cercenaba la herida cuatro años de silencio no ha pasado nada y caramba está pasando ahora esta semana y esta historia es un poco romántica también porque las principales investigadoras son hija y madre la Simondini viajando con un coche haciendo sus teorías e intentando que se escuche porque dicen que ya los ganaderos no quieren hablar son tantos los problemas que han tenido y nadie ha estado de solución que no quieren hablar vamos a conectar con nuestro compañero Fabio Junco para que escuchéis como siempre con la voz de los protagonistas que es lo que puede ofrecer siempre Milenio 3 lo que está pasando ahora mismo en Argentina en algunas regiones vuelven las mutilaciones de ganado buenas noches Iker en Argentina hemos estado escuchando durante los últimos cinco años historias sobre mutilaciones de vacunos vacas o terneros que aparecen en algunas zonas específicas de la Argentina de norte a sur en distintas provincias y que han ocasionado conmoción en su momento en el 2002 desde las autoridades sanitarias de Argentina se afirmó que podía ser todo esto obra de un tipo de ratón denominado colidargo o el osicudo rojizo luego el tiempo demostró que se iban reiterando estos sucesos pero en puntos disimiles de nuestro país la Argentina tiene distintos climas entre el extremo norte y el extremo sur por lo cual la definición de un mismo roedor para argumentar como como que es el problema de estos casos no era sostenible algunos investigadores en este país y con fondos propios investigan la situación y hace dos semanas volvió a ocurrir en Santiago del Estero donde cinco animales fueron hallados sin lengua sin ojos sin algunos de sus órganos sensitivos en el lugar no había vestigios de sangre ni tampoco señales de que hayan sido atacados hemos hablado con dos personas madre e hija que están investigando el caso y que han llegado a conclusiones al menos interesantes una de ellas es que la mayoría de los hechos ocurridos en Argentina siempre están cerca de alguna línea de alta tensión eléctrica de distribución de energía eléctrica y la otra situación es socioeconómica esto impacta en quienes alquilan sus campos rentan sus campos para el ganado estas situaciones hacen que ellos si les ocurre algo parecido a una mutilación de vacunos prefieran ocultar la situación para no perder el negocio vamos a hablar con Andrea y luego con su mamá es Andrea Simondini y Silvia Simondini en el caso de Andrea nos cuenta el relato que mantuvo ella con el capataz Julio Farías de un campo de Santiago del Estero esta provincia que afirma haberse sorprendido por las características de los cortes que sufrieron los vacunos hace dos semanas bueno y el relato del capataz de lo que pasó en ese campo que fueron cinco animales que aparecieron en el campo son las características bueno ya hoy conocidas encontraron los animales en la recorrida que hacen a primera hora de la mañana encontraron los animales y bueno la atención fue por las características de los cortes es una zona digamos muy rica en historias raras porque hay todo el tiempo la gente está denunciando al estamento de luces y esas cuestiones Silvia nos cuenta que los productores ya están cansados por eso no quieren hablar de estos temas cuando ocurren para en principio no perder su renta del alquiler del campo para el ganado los productores en este momento están este fatigados hartos de pedir este apoyo algún tipo de de ayuda de los organismos oficiales dado de que esto sigue ocurriendo mucho más quizá que en el 2002 y 2003 pero lamentablemente como justamente nadie apoya los productores ahora queman los animales los entierran y ya no dicen absolutamente más nada Silvia Simondini investiga estos hechos en Argentina y es la que afirma tener una hipótesis bastante sustentable con un mapa energético del país afirma que todos estos hechos de mutilaciones de ganados están vinculados a las líneas de alta tensión que hay en Argentina a mí me da la impresión de que las líneas de alta tensión tienen mucho que ver con el tema de la mutilación de ganados cuando fuimos colocando nos dimos cuenta que todos los hechos estaban hasta donde llegaban la energía de las líneas de alta tensión en las estaciones de rebaje evidentemente en estas estaciones de rebaje que son las que generan la energía de electromagnetismo es lo que seguramente estos objetos necesitan para poder realizar sus movimientos dentro del país y de todos los países no solamente del nuestro ambas investigadoras coinciden en que en todos los casos se llevan los sentidos auditivo visual en la zona de los genitales en el caso de los vacunos toda la extracción total de sangre esto es casi 36 litros en una vaca afirman que esto no parece ser una extracción para comer o para alimentarse por lo cual siempre el misterio está rondando a estos sucesos que han ocurrido ya en el sur de la pampa en santiago del estero en san luis y también en entre ríos distintos puntos de la argentina buenas noches y que hasta la próxima fijaos si es maravilloso esto de estar pilotando todos juntos la nave del misterio que están llegándonos en nuestros vías de contacto anécdotas de Ramón y Cajal de personas que sus padres sus abuelos llegaron a conocer como buenos médicos a Ramón y Cajal anécdotas curiosísimas que le vamos a contar pero por cierto mañana volvemos a nuestro horario habitual gracias como siempre por el apoyo al cuarto milenio más que nunca nos retrasaron un poquito por tema de elecciones claro mañana incluso las 23 horas me han dicho justo las 11 más o menos estaremos en pantalla uno de los temas no os lo podéis perder amigos es de esos temas que no se pueden contar en radio y no se pueden contar se pueden contar pero faltaría algo son las imágenes ¿no? el misterio de los ojos de la Virgen de Guadalupe mañana en cuarto milenio si mañana lo vamos a tener además con asuntos muy interesantes con pruebas con imágenes de allí que grabó Alberto que estuvo en México y la verdad que va a estar bien va a ser un asunto curioso polémica que no cesa medio país a favor y medio país en contra del misterio de los ojos yo creo que sí las investigaciones y como siempre no termina de haber claridad yo creo que en estos sucesos siempre por mucho que nosotros hayamos investigado y por mucho que se lea y por mucho que se investiga al final queda ahí como que no hay una cortina y no se llega a saber la auténtica verdad pero bueno mañana intentaremos desvelarla pues mañana será el primer tema y ya veréis en las pupilas de la Virgen de Guadalupe aparecieron unas sombras unas imágenes ampliándolas muchas veces parecía que era la imagen propia que un ojo humano refleja cuando está viendo algo un prodigio desde luego un fraude un antiguo fraude una realidad milagrosa bueno la Virgen de Guadalupe siempre se ha parecido y entiendas esto entre comillas por supuesto o la gente ha creído que su silueta se ha parecido y a veces los prodigios y misterios bien curiosos han ocurrido en torno a su efigie última hora México Fernando Avedoy médicos y enfermeros de Francia están muy sorprendidos por un supuesto milagro antiaborto registrado en abril pasado cuando se iluminó la imagen de la Virgen de Guadalupe durante una celebración eucarística inexplicablemente el 24 de abril el pecho de la imagen de la llamada Virgen del Tepeyac se iluminó ante cientos de personas que participaban en una misa la Asociación Católica de Enfermeros y Médicos dio a conocer lo anterior y mostró una serie de fotografías en donde se ve que la luz la cual parece provenir directamente del interior del Ayate y no desde el exterior tiene la forma de un embrión humano en el interior del seno materno ese día la celebración eucarística fue dedicada a los niños mártires del aborto en coincidencia con la discusión y finalmente aprobación de la despenalización de esa práctica en la capital de México numerosos peregrinos pudieron fotografiar el fenómeno luminoso y el ingeniero Luis Girald hizo un estudio para verificar la fotografía y concluyó que ni esta ni el negativo fueron modificados ni alterados Girald concluyó además que la luz no proviene de un reflejo sino que emana de la imagen de Nuestra Señora recordemos que en otra ocasión un médico puso un estetoscopio sobre el vientre de la imagen y escuchó los latidos del corazón de un niño la iglesia católica ha preferido no pronunciarse sobre este fenómeno pero entre diversos grupos católicos de México y Europa circula la milagrosa historia y suena repentinamente la música de Ray Lynch Mente Positiva y don Alberto Granados Vía Libre que nos trae usted hoy para animarnos un poco a toda la humanidad bueno pues lo primero como dijimos la semana pasada una carta un mail de una oyente que me ha sorprendido mucho y además viene mucho a colación de estas últimas semanas que hemos hablado mucho de animales y ahora hemos estado hablando de ellos y bueno lo primero felicitar a todos los oyentes que de vez en cuando pues escriben sus cositas también para Mente Positiva y sus relatos y nos mandan sus cosas y esta chica nos decía algo así queridos amigos soy una seguidora fiel de Milenio 3 y de Cuarto Milenio a la vez que un amante de los animales y por eso quisiera compartir esta historia con vosotros porque sois una parte de ella cuando encontré a Triskel en la calle abandonado con su hermana no sabía el giro que iba a dar mi vida se acercaron a mí maullando tenían un mes escaso busqué por todas partes a su madre gata pero eran demasiado mimosos para ser callejeros en vista de que nadie quería hacerse cargo y que si los dejaba allí morirían atropellados por un coche o de hambre me los llevé conmigo para criarlos junto a los otros siete que tengo y mi perra pero Triskel un precioso gatito tricolor además de ser un caso de los pocos que se dan de gatos machos tricolores en la naturaleza también nació con una mala estrella que lo acompañó el resto de su vida sufrió un fatídico accidente que lo dejó ciego y agrió su carácter además de enterarnos de su malformación intestinal y de que su hormona del crecimiento no funcionaba después del accidente nadie apostaba por su vida pero él decidió resistir salió adelante dentro de sus posibilidades y luché con él hasta que no pudo más y el domingo 25 se marchó a ese viaje incierto que es la muerte dos horas después de haber terminado vuestro programa siempre estaba conmigo en mi regazo o en su cesta y escuchábamos juntos Milenio 3 y estábamos delante del televisor con Cuarto Milenio era otro milenario más solo que con cuatro patas y peludo ahora que se ha ido ha quedado un hueco vacío en mí pero me ha hecho ver que cada pequeño detalle del día puede suponer un mundo de felicidad y que solo por esos detalles merece la pena vivir y sonreír él decidió un día poner su vida en mis manos y ahora se ha ido y que se y ahora que se ha ido hablaros de su existencia es mi pequeño homenaje para él quizá ya tenga muchas de las respuestas que a veces le planteaba y que allá donde se encuentre las ondas de la radio llegarán hasta él y volveremos a escucharnos juntos como siempre hemos hecho aunque la situación sea un poco distinta un beso muy grande a todos y gracias por vuestra atención no cambiéis nunca y seguid dibujando sonrisas y esperanza en la cara de quienes os escuchan desde Pontevedra Luna bonita carta eh si una carta muy sentida además fíjate como nos ha pasado en alguna ocasión justo después de terminar el programa dos horas después pues que con su mascota escuchaba nuestro programa lo veía en televisión y me ha gustado mucho esta carta porque es muy positiva en el fondo es que es el objetivo de esta sección y fijaros ella podía haber decidido que ese acontecimiento fuera algo trágico no volver a salir a la calle no volver a sonreír y sin embargo ella nos dice ahora que se ha ido ha quedado un hueco vacío en mí pero me ha hecho ver que cada pequeño detalle del día puede suponer un mundo de felicidad y que solo por esos detalles merece la pena vivir y sonreír ella ha decidido elegir el camino positivo la semana pasada hablábamos cuando nos referíamos a los 1440 minutos que nos regalaba la vida que nosotros éramos los únicos que podíamos elegir si los vivíamos con talante positivo o no pues que somos los directores de la película de nuestra vida y podemos redirigirla hacia donde queramos ojeando un libro muy interesante que además recomiendo que se llama La brújula interior de Alex Rovira lo has mencionado alguna vez sí es un libro yo creo que muy positivo también y que puede ayudar a mucha gente y he encontrado algunas cosas curiosas por ejemplo según el doctor Eric Verne observó que las personas que acudían a su terapia psicológica actuaban siguiendo lo que él denominó un guión de vida y parecían guión de vida sí parecían predestinados a seguir el papel que les habían encomendado el del hijo bueno el del despistado el triunfador según el papel que te habían escrito así se actuaba y además cuesta mucho salirse de ese camino por eso es importante hacer una pequeña reflexión y comprobar cuál es la película que nosotros llevamos a cabo a diario si las cosas que deseas hacer son porque tú las quieres o porque les gustan a tus padres si vives la vida que te gusta vivir si trabajas en lo que te gusta o en lo que te ha tocado porque hay gente que es médico o es abogado porque sigue el guión que le ha estipulado su familia han dicho queremos que tú seas abogado o seas médico hoy mismo podemos coger un papel y un lápiz y comenzar a realizar el guión de nuestra vida a decir lo que queremos hacer cómo queremos vivir nos podemos fijar metas y a partir de hoy actuar como nosotros mismos hayamos marcado eso sí no va a ser un camino fácil pero yo creo que muy gratificante y para ilustrar todo esto un cuento muy cortito pero creo que va a ser bastante curioso un hombre se encontró un huevo de águila se lo llevó y lo colocó en un nido de una gallina de corral el aguilucho fue incubado y creció con la anidada de pollos durante toda su vida el águila hizo lo mismo que hacían los pollos pensando que era un pollo escarbaba la tierra en busca de gusanos e insectos picando y cacareando incluso sacudía las alas y volaba unos metros por el aire al igual que los pollos después de todo no es así como vuelan los pollos pasaron los años y el águila se hizo vieja un día divisó muy por encima de ella en el límpido cielo una magnífica ave que flotaba elegante y majestuosa por entre las corrientes de aire moviendo apenas sus poderosas alas doradas la vieja águila miraba asombrada hacia arriba ¿qué es eso? preguntó a una gallina que estaba junto a ella es el águila el rey de las aves respondió la gallina pero no pienses en ello tú y yo somos diferentes a él de manera que el águila no volvió a pensar en ello y murió creyendo que era una gallina de corral qué bonito cuento qué bonita fábula se esconde ahí dentro porque cuántas veces la sociedad nos convierte nunca mejor dicho en gallinas o en estar dentro de la colectividad en no salirnos de la margen que se impone o la frontera que se traza cuánta gente ve sus anhelos frenados por no vas a llegar a nada esto es imposible esto no te va a conducir a nada coge lo más práctico coge el camino más fácil coge lo que te va a dar dinero inmediato es tremendo todos los yo por lo menos he sufrido bastante eso en mi entorno no familiar pero sí me he dado cuenta que mucha gente recuerdo perfectamente y lo digo como como vivencia personal cuando yo decía que quería ser periodista desde que tenía un solo razón y contar cosas y encima que me gustaban las cosas raras yo creo que hasta algún buen familiar sufría el pobre decía este chico dónde va a acabar y escuchas muchísimas veces no no muy difícil imposible no hay sitio para ti imposible nosotros mismos lo hacemos en otro programa hablaremos pero hay que ser fuerte en mente positiva del poder de la palabra el poder de la palabra es importantísimo y yo conozco muchísimos casos yo me fijo mucho en cómo habla la gente cómo se comunica de personas que van a hacer algo bueno voy a hacer esto pero no me van a voy a llamar pero no me van a coger entra dentro hay que hablar del optimismo oye lo del optimista y el negativista o el negativo hay que hablar un día porque eso me parece un misterio cada día mayor y de hecho mucha gente que hace por ejemplo PNL la programación neurolingüística o que hacían temas de comunicación se quejaron mucho cuando en España se hablaba del no a la guerra porque decían que el no a la guerra llevaba implícito un mensaje negativo y ellos explicaban y decían ¿por qué no decir sí a la paz? claro es que además incluso se ha visto en programas de televisión todos los programas de televisión que tenían un nombre negativo el peor programa de la semana no sé qué pum es decir la negatividad hay que intentar desplazarla y mucha gente Carmen nos escribe es verdad gente muy joven a veces ¿qué se puede hacer para porque mi familia en mi entorno me dicen que estos temas son una basura que no bueno no hay que hacer mucho caso a veces de ciertas cosas e intentar seguir tu propio camino con fe porque te vas a encontrar con gente que pone la zancadilla y tu propio entorno por cariño de gente que cree que no es lo mejor para ti pero hay que quitarse ¿no? de esa vitela que nos envuelve en ocasiones y ser uno mismo ¿no? sí también hay que pasar por eso porque claro es un camino de iniciación hombre eso lo decía Nietzsche claro oye por cierto se han inaugurado unos parques temáticos pero que bien curiosos ¿no? se van a inaugurar porque se tienen que construir primero sí porque ha habido noticias muy macabras y no es para acabar dos parques temáticos que se van a construir uno en la ciudad de Roswell que van a crear un parque temático sobre la experiencia ovni además van a hacer cosas como una montaña una montaña rusa que simula una abducción ¿cómo? pues debe ser tan alta tan alta tan alta tan impresionante que como que te sube a las alturas y te deja caer y apareces atontado me imagino que como los abducidos aparecerán después de vivir una experiencia ovni dice que está previsto para el año 2010 que se estrene y que además se va a recrear pues todo lo que ocurrió en Roswell en la ovni en un rancho de la ciudad en julio de 1947 y también estamos a un mes Carmen Alberto del 60 aniversario de Roswell ¿eh? nosotros hemos tenido nuestro propio hombre ya menudo muñeco hizo Dorian muñeco de Roswell también Harry Potter va a tener un parque temático en Orlando la productora Warner Bros. Entertainment y los estudios cinematográficos ya han anunciado que abrirán el parque en el año 2009 se va a llamar Island of Adventure en Orlando en Florida y el mundo mágico de Harry Potter incluirá atracciones interactivas tiendas y restaurantes experimentales además también van a construir el colegio Hogwarts van a construir el bosque perdido bueno y la estación esa donde uno desaparece también la estación de tren has visto las películas me ha encantado la fábula del águila y la gallina está bien me ha encantado hay que ser águila hombre hay que ser águila hay que intentarlo las gallinas también son muy majas y ponen unos huevos buenísimos sí, sí, sí pero oye si uno es águila hay que intentar volar vamos a ver los mensajes vamos con mensajes positivos recogí una gata de la calle hace medio año está malita y no saben por qué mi sueldo es para ella pero me da igual yo no voy a abandonarla por nada del mundo qué carta tan bonita me gustaría enviarte una de mis historias positivas Alberto a donde te la puedo enviar un beso muy grande a ver Alberto no te puedo enviar Alejandro desde Gran Canaria pues al mail milenio3 con número arroba cadenaser.com además cuando Alberto cuenta cartas si os pedimos bueno pues una posibilidad de resumirlas y no Alberto luego tiene que contar vuestra historia como vosotros sabéis porque tienen un sabor especial ¿verdad? cuando cuentas una historia de un oyente es especial y muchas están dejándolas también en el blog de Mente Positiva dentro de Iker Jiménez.com que también hay mucha gente que ya lo está viendo y está disfrutando de ello mira fíjate no habían hablado en toda la noche ningún oyente de las arañas y de repente dos seguidos Tatiana desde las palmas que te veo con la araña en las manos y Luis que nos dice tras ver a Iker en amistad con una araña le toca a Carmen con los murciélagos ¿no? va en serio aparte de la terapia eso va a ser más difícil ese ejemplo de tolerancia a mí no me verás Luis con un murciélago en las manos yo te dije lo mismo que nunca me verían con una araña en las manos ya ya pero tú puedes hacer lo que quieras con una araña venenosa en las manos lo que te dé la gana a mí no me verán por cierto te voy a contar un truco que tenía el veneno tenía el veneno la araña sí es decir que no lo tenía ¿no? para que te dijeron que no lo tenía y tú tranquilo y al final lo tenía no me dijeron que lo tenía dije ¿puedes quitarle el saquito del veneno? no tendrá dice no porque si no se muere la pobre araña y digo si no igual me muero yo no teníamos el antídoto para pinchártelo por si te picaba pero déjame de cuenta una cosa muy rápido que es misteriosa de verdad con la araña en la mano ahí en el plató yo estaba convencido de que no me iba a picar de que era miga no sé por qué y repito tengo aracnofobia o tenía hasta ese momento y solo hubo un momento en que pensé esta araña igual me pica en un momento de esos 10 minutos presentando el programa ¿no? y entonces la araña puso como un se puso en una posición como de ataque claro algunos animales sienten esa vibración huele en el miedo claro huele en el miedo eso es otro misterio vamos a acabar con lo que nos contaba Enrique que su padre doctor en medicina tuvo una reunión de doctores con el eminente premio Nobel y contó este caso verídico ocurrido por don Santiago Ramón y Cajal bueno había un hombre adinerado valenciano tenía grandes trastornos de estómago le había tratado todo tipo de médicos y ninguno sabía su mal entonces se encontró con don Santiago Ramón y Cajal se lo comentó y este le dijo afeítese el bigote dijo pero bueno yo quiero mucho mi bigote es mi personalidad ¿qué voy a hacer? afeíteselo bueno al final lo hizo le hizo caso don Santiago Ramón y Cajal y se le quitaron todos los males ¿por qué? porque este señor se teñía el bigote y se lo chupaba con los labios y eso le dañaba el estómago esto demuestra el porqué del premio Nobel de don Santiago Ramón y Cajal nacido en Petilla de Aragón don Santiago Ramón y Cajal premio Nobel 1906 y hoy hemos aprendido que dedicó gran parte de su obra de su vida y de sus manuscritos a investigar sobre los poderes mentales el espiritismo y que algunos de los casos un buen puñado jamás pudo resolverlos en fin una página oculta de la historia a la que hemos querido arrojar luz amigos de América amigos de España pues muchas gracias por estar ahí oye y que recuérdame la caseta que mañana si no me voy a perder 288 y 289 vale si es esa 288 y 289 mañana en la feira del libro por cierto me ha encantado repito esa fábula de la gallina y el águila a lo mejor es un poco águila tú puede ser puede ser o gallina vete a saber esfuércense por favor en ser felices no el calero muchas gracias amigos hasta la próxima semana mañana nos vemos en cuarto milenio un abrazo